Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Y te paché, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, y tu abres y casi amar Y al final que me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, me cubieras en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacaste las malas, rachaste el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, me cubieras en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacaste las malas, rachaste el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Esto fue Año de sus secuaces, humildemente